Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Lía, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos aquí en otro domingo en el que hoy os voy a enseñar pues nada unas compritas que bueno las últimas compritas que me he hecho mayoritariamente son de druny pero hay algo de ropa y bueno pues nada os iré enseñando esto, iremos charlando un ratito y nada pero bueno antes de nada si esta es la primera vez que ves mi careto, ves mi canal o algo así y resulta que te gusta lo que ves pues te invito a que te suscribas, den el botoncito que te voy a dejar por aquí abajo y que actives la campanita para que no te pierdas nada, nada, nada de la diversión así como también te sugiero que me sigas también por mi Instagram que es este de aquí, vale porque aquí también voy avisando de cositas, voy y también subo contenido, aviso de cuando puedes, voy a subir algún vídeo quizás extra o alguna cosa así pero bueno que también ves más cosas mías de mi día a día y tal y bueno pues nada también te sugiero si quieres que me sigas por mi Twitch que es este de aquí porque aquí hago directos casi todos los días y bueno nos lo pasamos muy bien, bueno pues nada antes dicho esto pues cogeros una agüita, un té, un café, lo que queráis y sentaros porque empezamos 3, 2, 1, ¡dentro vídeo! Ok, pues fijaos, las dos primeras cosas que os voy a enseñar son las cosas de ropa porque si ya les lo quitamos de encima y ya empezamos con la chicha que es lo que hay aquí y bueno, tengo que decir que lo primero es esto que es esto que llevo que es como una túnica en plan, a ver si me pongo esta aquí y me levanto un poco, bueno pues lo ves es como, es una túnica que como por aquí es como de terciopelo, bueno no es como no, es terciopelo y bueno pues es muy guay, esta es, tiene una textura súper súper suave, mmm, es súper súper chula y nada pues, la, la, ahora la llevo con un pantalón negro y, y el top negro y bueno es muy muy guay, a ver, ya está, oli, es muy guay y la verdad es que esto ya la había visto hace tiempo, lo que pasa es que, voy a poner aquí porque es en la luz, eh, valió 40 euros y el otro día me fui a, con mi madre de, así a mirar y lo vi y dije, ostras 13 euros me lo compro, pero es que además cuando me lo estaba probando la chica me dijo, no, es que además te he estado un 10% de descuento, entonces ya te digo, mmm, total que me costó 10 euros de 40, así que estoy encantadísimo porque además para estar por aquí, si tengo calor me lo saco y si tengo frío pues me lo pongo y tal y no sé, es muy agradable la verdad, siguiendo con el tema ropa, que ya es lo último porque no me he comprado más, me compré esta camiseta, algunos y algunas ya me la habréis visto si me seguís por mi canal principal, es esta, es un, no llega a ser crop top, vale, porque no llega a serlo, pero bueno, me costó también, ya sabéis, estas anchitas que a mí me gustan también, sobre todo para estar por casa y grabar, me costó 2 euros o 3 y bueno, es del inside y bueno, es maravillosa, a la camiseta que llevo, el chaleco, el chaleste, lo que sea, es de una tienda que tenemos aquí que se llama Peplacera, que está solo en Cataluña pero bueno, es muy guay, y bueno, entonces vamos a acercar esto de aquí porque luego vendrán cositas, jolín, que maníaco, a ver, ahí, ahí, vale, pues bueno, está torcido esto, ahí, o estaba antes, mejor, a ver, bueno, es igual, al tema, bueno, pues entonces el otro día estaba yo ahí en Druni en plan, oh, Dios mío, por fin lo han abierto, porque claro, aquí lo teníamos todo cerrado, los entes comerciales y todo, y bueno, me fui a Sephora, pero tuvo una mala experiencia en Sephora y dije, ¿sabes qué? No vuelvo a Sephora. Y bueno, pues por la tarde me dije, bah, vamos a ir al Druni porque además este mes es el cumple de mi marido y le quería comprar algo, pero al final me acabé comprando cosas, tío. Entonces, claro, hacía tanto tiempo que no venía y también tenía pensado muchísimas cosas para hacer vídeos y tal, entonces, bueno, pues he comprado bastantes cositas, ¿vale? Y bueno, pues así, por así, lo primero que me sale son esta, este set de esponjitas, ¿veis? Son nada, unas esponjitas de maquillaje normales y corrientes, me costaron 4 euros y la verdad, como para tener de reten y todo, la verdad es que se ven, pues, no huelen mal, se ven bastante bien, esta es como amarilla, ¿veis? Tendremos que mirar cuando, amarillo, verde, lima, cuando las mojemos y tal, pero bueno, siempre va bien tener esponjas porque ya sabéis que es muy importante, aunque os gusten mucho, es muy importante lavar las esponjas, aclararlas bien y cambiarlas cada dos por tres, ¿vale? Porque la esponja, aunque no lo parezca, pues va cogiendo bacterias, se va cogiendo cosas y es importantísimo cambiarlas, aunque te gusten mucho, porque a mí me pasa, pero hay que... A ver, lo siguiente que tengo por aquí es que es todo así... Bueno, es una paletita de Essence, ¿vale? O sea, eso H6, ya tengo aquí preparado, por eso me he puesto esto también, porque es fácil, ¿vale? Es una paletita de Essence, esta en particular es de una colección que sacaron, que era así en plan como asiática y esta se llamaba Konichiwa Tokyo, ¿vale? Y la encontré por, creo que eran tres euros y no me pude resistir, la verdad es que, bueno, lleva espejito y todo, los colores son muy chulos, tiene colores mate, ya tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco colores mate y un, dos, tres, cuatro colores brillantes, ¿vale? Y ahora os insertaré los swatches. Ok, pues estos son los swatches, la verdad es que hace unos swatches muy bonitos, fijaos, estos son los cinco mates, son unos colores tierra, este me encanta, es precioso, este, este, y este que es el más clarito, que casi no se ve que sería el más rosado, pues siempre lo puedes utilizar para sellar el párpado, ¿vale? Pero son unos colores tierra preciosos, y aquí están los brillantes, como veis, hacen unos colores preciosísimos, el azul este, es una maravilla, y son unos colores muy, muy, muy bonitos, y bueno, evidentemente, pues tendremos, es que no sé si se ve mejor así, tendremos un swatch, o sea, un swatch, un look con ellos próximamente, y bueno, no sé, los veo muy, 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 muy bonitos, y son, no son muy polvorientos, o sea, son polvorientos, pero ya veis que han hecho unos swatches que están muy, muy, muy bien, evidentemente caldrá, caldrá, tendrá que, habrá que verse en los ojos, pero bueno, de momento, están muy, muy, muy bien. Bueno, pues como habéis visto, es una paleta súper chula, la verdad es que, cuando le he hecho los swatches, pues apenas se ha manchado, está muy bien, y tiene unos colores muy bonitos, y la verdad es que se podrá hacer algo con ellos, segurísimo. Vale, pues lo siguiente que compré, y estoy muy, 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 muy orgullosa de ello, es esta paleta de Revolution, la Forever Flourless, tenía muchísimas ganas de tener una de ellas, y bueno, yo soy amante de los rojos, bueno, de los rojos, y de los colores así, hoy llevo maquillaje así entre lilas, ay, entre lilas, naranjas, rosados, muy chulo, y bueno, ya veis que esta es una maravilla, es preciosa, el packaging es súper bonito, y entonces, pues, por dentro tiene un espejito, y se ve tal que así, son muy bonitas, voy a intentar hacer los swatches de todas, pero ya os digo que con esto tengo que hacer un look especial, voy a hacer un look especial, vale, para abrir, pero ya os diré el por qué, vale, y bueno, pues como veis tienen una rosa, tiene colores mates, tiene colores brillantes, me atraen un montón, estos rojos, estos dorados, bueno, bueno, que os voy a decir, dejadme que os inserte unos swatches por aquí, y aquí tenemos todos los swatches, madre mía, hay unos colores preciosísimos, fijaos, fijaos que brillos, bueno, entonces, a ver, tenemos aquí los de más transición, que serían este, para sellar, este y este, que son los más claritos que hay, pero como veis, incluso se ven bastante bonitos, aquí este, se ve más a la luz que aquí, pero mirad los marrones, mirad estos rojos, mirad este y este plateado, y este, es que ahora, este cobrizo no se ve muy bien, pero en la mano sí, el dorado este, para sellar estos mates, que son más mates, pero fijaos en este, y, oh my god, mirad estos cuatro, o sea, este y estos rojos, el dorado este, y el negro, es que son una maravilla, hacen unos swatches además, impresionantes, o sea, unos swatches preciosos, una paleta muy, 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 muy bonita, y bueno, ya sabéis que esta paleta, pues cuesta 12 euros, si no me equivoco, y es preciosa. Bueno, pues, ya habéis visto la paleta, la verdad es que, tanto los swatches y todo, es que es maravillosa, o sea, yo, no la pude ver, evidentemente, porque ahora no se pueden abrir las cosas, y entonces, pues la vi por aquí, y pensé, son preciosos, e ideales para hacer un look que tengo pensado hacer, es, es que, mirad, mirad, es que es precioso, o sea, hay paletas que son bonitas, y luego tienes, pues, paletas así, la verdad, no sé, me encantan, me encantan, y ya habéis visto los swatches que hacen, que son maravillosos, o sea, imaginaos. Vale, lo siguiente que tengo, que ya es lo último, son una, dos, tres, cuatro, cinco cositas, pero que estas cinco cositas también tienen que ver con un vídeo, no sé cuándo lo haré, pero tienen que ver con un vídeo, ¿vale? Y es que, ya hace tiempo que quería probar más productos de esta marca, y bueno, la marca en cuestión es Catrice, ¿vale? Y me he comprado esta mini paleta Nude, que la verdad, tiene unos colores muy bonitos, ¿vale? No sé, me da la sensación de que hay muy poco también, y como que se van a... a de esto, pero no sé, tienen, parecen... no se ven muy bien aquí, a ver, en el brazo. Bueno, son colores muy chulos también, la verdad, a ver, aquí. Y con esto, sí, aquí mejor, ¿veis? Con esto ya quiero hacer también un look, pero voy a hacer el look completo con todos los productos de Catrice, ¿vale? y como veis aquí, aparte, tiene la base, ¿vale? A ver, aquí. Esta es la base que sería, pues, como para sellar el párpado, ¿no? Que es un color, bueno, pues... es este color, es para sellar el párpado, y luego tiene aquí el iluminador. A ver, tiene telita, ¿no? El iluminador, y lo voy a poner por aquí. ¡Uh! Esto pinta muy bien. ¡Uh! Bueno, me he querido coger los tonos estos más coral, de hecho, la paleta se llama de coral, porque, bueno, me gustan mucho estos colores, ya lo sabéis, los corales, los naranjas, todo este tipo así, me encanta, y ya sabéis que tengo la base de Catrice, tengo el corrector de Catrice, tengo prebase de Catrice, entonces, pues, me faltaban más cositas, y me apetecía mucho comprarme esta paleta, y habían varias, pero me ha gustado más esta por los colores, las tonalidades, creo que son colores que a mí me sientan muy bien, entonces, pues, pensé, jolín, pues, ya que tienes que hacer un vídeo así, y que quieres hacerlo, pues, ando con colores que te gustan, y creo que esta paleta va a estar muy bien. Y, bueno, ya habéis visto que los ochos son muy, muy chulos, así que va a ir bien seguro. ¿Qué más? También me cogí el blush, uno de los blushes, porque tenían muchísimos, ¿vale? Y yo me cogí este de aquí, que tiene varios, veis, que tiene como varios colores, y este es el Blush Box Glowing Plus Multicolor, y es el 020 It's Wine Oak Look, ¿vale? Este, y la verdad es que lo vi, y me gustó mucho el tema de que tiene aquí como cristalitos, ¿vale? Y es una cosa así, y creo que se difumina muy bien, y si lo trabajas, te puede quedar un colorete muy, 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 muy chulo, así que pensé que era el complemento perfecto para esa paleta de ojos, y, bueno, pues, lo veremos porque lo estaremos probando, pues, no sé cuándo, la verdad, porque tengo tantas cosas pensadas y tantos vídeos, últimamente tengo una lista que tengo, al menos, un vídeo para, vídeos para todo el año, seguro, o sea, también de la misma línea me cogí el iluminador, ya sabéis que yo soy una fanática de los iluminadores, hoy llevo el de, el de Maléfica, y es una maravilla, quería el de Ursula, pero os aseguro que, aparte de que no lo he encontrado, que también es de Catrice, me gusta mucho más el de, me gusta mucho el de Maléfica, así que no me voy a quejar, y, bueno, el iluminador, como veis, tiene aquí como unas florecitas, también, es así, también es muy bonito, y este es en el tono 0.30 Beyond Golden Glow, y, bueno, vamos a ver, porque ya sabéis que a mí los iluminadores me chiflan, ya está estirando a dorado, ¡Oh, yes! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Oh! ¡Pero mirad qué preciosidad! ¡Oh, Dios mío! Si lo pudierais ver aquí... ¡Oh! Es precioso, es precioso, ¡oh, oh, my God! Preciosísimo. Bueno, para seguir, también quería una máscara de pestañas, y como no había probado ninguna de Catrice, ni he probado ninguna, me he cogido la más económica, ¿vale? La de... había bastantes, había como siete, quizás, seis, siete, pero yo me cogí esta, que es la más básica, dijéramos, era la más barata, creo que me costó tres euros, All Around Máscara Ultra Black Extra Volume Lake & Curl, ¿vale? Y, bueno, pues, el aplicador es tal que así, estos aplicadores suelen ir muy bien, pues suelen separar bastante y elevarlas bastante, y eso es lo que pondremos a prueba en el vídeo donde lo vaya a utilizar, y la verdad es que parece que tiene muy buena pinta, y, bueno, haremos todo el vídeo, aunque ya sé que vamos a tener un problema, ya solo para empezar con el vídeo de Catrice, sé que vamos a tener un problema, y es que la base y el corrector, que es el que yo ahora mismo, el concealer, no pegan, y se cuartea ahora, pero bueno, no importa, de momento, o sea, va a salir bien, ¿no? Pero después de momento es lo que hay, pero bueno, y como último, me cogí, yo ya tenía, tengo un bálsamo y tengo un gloss de estos Volumizing, ¿vale? Pero son todo como bases, dijéramos, entonces me cogí este, el Hot Chili, ¿cómo era? Hot Chili Catrice Volumizing Extreme Lip Booster, ¿vale? Y, bueno, es rojo, no lo he visto porque, ¿cómo se puede abrir? Vamos a abrirlo ahora. Uh, qué susto, ah, qué miedo, uy, pues, se supone que debe ser rojo, pero, ey, no tiene color, me han mentido, me han mentido, pensaba que tenía color, pero no, es solo el bálsamo. Como, oh, bueno, pues lo probaremos y pondremos un, un, un de esto encima, oh my god, pues yo, habían varios colores, os lo juro, entonces pensé, ay, pues mira, este será el, Uy, me pica aquí, ah, digo, esto será el, en rojo, porque había varios colores, pues no, pero bueno, no importa, también lo, lo vamos a utilizar, así que. Pues bueno, pues bueno, gente, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado mis compritas, bueno, de momento no voy a comprar muchas cosas más, porque claro, eh, La, 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 Lía ya se ha hecho un tattoo y ya está pensando en el siguiente, y claro, pues, lo que hay, aparte que tengo mucho, uy, me pica en la nariz, me, 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 Tengo muchísimo maquillaje, tengo muchos vídeos por hacer, todavía tengo que enseñar la parte de coloretes e iluminadores, o sea que me tienen que llegar cajas de, 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 look fantastic, Tengo que hacer millones de vídeos, o sea que, bueno, hay contenido para, para rato, así que bueno, pues no sé, dejadme comentarios y seguidme por las redes sociales, Si, dejadme un me gusta y una suscripción si os ha gustado, y bueno, pues nada, eh, de aquí hasta la semana que viene, nos vemos en otra ocasión, mmmm, ¿Enseñándoos algo? Mmmmm, no sé, ya veremos. Adiós.